Nosotros lo hemos calificado desde el punto de vista jurídico de que es absolutamente antijurídico. No se puede aplicar una ley que existió durante 7 años en un caso concreto como el de Muiñas, pero tampoco se puede aplicar a cualquiera de los otros casos. Hay muchas razones, muchas razones, para no aplicarla desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, por una mayoría, y con dos votos en contra del presidente de la Corte y del doctor Maqueda, se ha aprobado esta resolución judicial. Incluso ahora se replica hacia otros casos que están pidiendo la misma aplicación. Claro, es el efecto cascada. Es decir, esto puede sentar un precedente para que en otros casos se soliciten ante los juzgados la misma aplicación. Y esto puede impedir el cumplimiento de la condena. La condena que ha sido una condena por los tribunales naturales, por los jueces naturales, de acuerdo con el Código Penal. Es decir, no ha habido ni leyes especiales, ni jueces especiales para juzgar estos casos. Se ha juzgado simplemente como cualquier otro caso dentro de la jurisdicción correspondiente. Es decir, esto no ha sido venganza, esto ha sido justicia. Y esta justicia es lo que ahora se pone en entredicho.